¿Qué decirles? No me pueden sacar eso, ¿no? Es una cosa que me pone como nervioso. Semejante pantalla, bueno, no importa. Déjalo, déjalo. Bueno, esperando que todos anden bien, por supuesto. Esperando que... que estas medidas, que estas medidas de las cuales vamos a estar hablando, por supuesto, sean efectivas. Estas medidas para cuidarnos, estas medidas para tratar de darle una batalla a un COVID que nos hace mal y que no pudimos detenerlo en el momento en que hubiésemos necesitado hacerlo. Uno puede decir, las medidas son pocas, las medidas llegan tarde, las medidas, no sé. Ya a esta altura, no sé cómo terminar de analizarlo, porque uno no tiene, no tiene los instrumentos científicos para poder determinar si una medida está bien o mal tomada. precisamente si le presta atención a quienes saben, y quienes saben te dicen, y la verdad es que no debieron ser nueve días, deben ser catorce. ¿Y por qué nueve? Y uno de los análisis es decir, bueno, quizás son nueve, porque están esperando, en este proceso, poder llevar adelante un proyecto de ley que ya tiene media sanción, que lo propuso el gobierno nacional, por lo cual, las restricciones se establezcan a partir de parámetros científicos. Entonces, luego, no es el presidente quien termina tomando una medida que después la oposición sale a tildarla de autoritaria, sino que simplemente se rige por los parámetros que establecen los científicos. No sé, porque se para todo, nueve días, por lo tanto, nadie va a sesionar tampoco. Entonces, las medidas son pocas, están bien, no están bien, qué sé yo, son las que hay. Ya a esta altura uno también se cansa de estar expresando una mirada, porque al fin y al cabo la mirada individual no es otra cosa que una mirada individual. Y aquí tenemos que apostar todos y todas a lo colectivo. Entonces, estas son las medidas que están. La decisión política apareció, insisto, tarde a destiempo, oportuna, queda en el criterio de cada uno. Ahora, llega el momento de la responsabilidad social. Llega el momento de dejar de mirar, no porque no sea necesario, pero dejar de mirar al otro, en este caso, a las peleas internas, los enfrentamientos políticos y también mirar la responsabilidad social. Quiero decir, la mirada tiene que ser bastante más amplia. Y en el cumplimiento que nosotros hagamos de estas normas, no es que se va a echar la suerte de la pandemia, pero puede empujarnos con claridad hacia un lado o hacia el otro. La situación es preocupante. La situación es aquella a la que no queríamos llegar. Y lamentablemente llegamos. y esta responsabilidad individual que al fin y al cabo es una responsabilidad también por el otro, por tanto, se torna colectiva, tiene que luchar contra una educación cultural de un modelo que nos ha construido desde el individualismo, desde mirate el ombligo. Que nos ha construido desde la idea a mí no me va a pasar, le pasa a los demás. Que nos construyó desde la idea bueno, yo me cuido, entonces puedo incumplir, porque total yo me cuido. Y nos ha constituido como seres en muchos casos sin generalizar con la idea de que lo que le pasa le pasa al otro y no a uno. Hasta que eso que pasa tiene el nombre y el apellido de alguien muy cercano. Ahora, a partir de estas medidas, insisto, de una decisión política que puede ser, que puede quedar con la sábana corta, que puede ser a destiempo, ustedes saben, yo particularmente creo que es de sábana corta y que es a destiempo, pero bueno, apareció la responsabilidad social en un escenario donde la oposición construyó algo muy peligroso, que es la legitimación de la desobediencia. Horacio Rodríguez Larreta le dio una batalla judicial por el tema de la presencialidad de las escuelas al gobierno nacional, llegó hasta la corte, esta corte de runflas que gobierna con Clarín nuestro país, o al menos da la disputa para hacerlo, de alguna manera legitimó la desobediencia. Y esto se empieza a ver en la sociedad, se vio este tiempo. Si te aparece un jefe de gobierno que te dice yo no voy a cumplir con tal medida, yo no voy a respetar la autoridad presidencial y la justicia le dice no la respeto es porque vos tenés autonomía y dale para adelante, eso se multiplica. Esa lógica del Boca River se instala en la sociedad, se replica. Yo no cumplo porque no me sirve políticamente y eso genera en la calle yo no cumplo porque a mí no me cabe, porque a mí no me van a recortar la libertad, porque a mí tantas pavadas que se dijeron. Se convocó a la desobediencia. Marcelo Tinelli desde su programa de televisión con 200 personas en escena que después sale a contestarle mintiendo a Goyán porque Goyán hizo una crítica sobre lo que mostró su programa. 200 personas sin barbijo, bailando, está todo bien, está todo fenómeno. El propio conductor diciendo al otro sacate eso que no te escucho, eso era el barbijo. y el ministro de salud Daniel Goyán de la provincia de Buenos Aires le marcó la advertencia que no estaba bien y Tinelli le contestó con una causa acusándolo de que estaba en un proceso judicial que es mentira, acusándolo de una causa que es lo del plan Cunitas que ya está aprobado ante la justicia causa cerrada de que todo fue una gran farsa, pero más allá de lo que haga o deje de hacer, Tinelli es un tipo que es visto, lo miran, a muchísima gente le gusta y yo no la voy a juzgar, entonces tenés una responsabilidad social frente a la cámara, entonces no podés hacer lo que querés, porque hay gente que te ve y que hay gente que te tiene como referente, a uno dirán ¿cómo puede tener como referente a Tinelli? No me importa, cada uno tiene referente a quien quiera, entonces no puede, pierde el derecho a convocar al desastre, cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos, y después te aparece el lippy que no sé qué canta, qué hace de su vida, no sé, no lo conozco, no me importa, no, 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 con Patricia Bullrich y con artistas de televisivas como Canosa convocando a la fiesta clandestina y yo no es que me detengo, estoy diciendo que el problema sea Canosa, Tinelli, el Dippy, estoy diciendo que la derecha construye el desorden con todos sus soldados, desde Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Burri, que son visibles soldados de la derecha, hasta un imbécil como Dippy o hasta un irresponsable como Tinelli o ante una persona realmente desquiciada como esta mujer vivía el nombre, no tengo negada, que Viviana Canosa, Viviana Canosa. Entonces, entre todo eso van construyendo un sentido, van construyendo una legitimidad de la desobediencia, todos son cancheros. Y vos decís a un tipo como Tinelli mirá que bien que le fue la vida, y me está diciendo sacate eso que no te escucho, y me está poniendo 200 bailarines atrás, Tinelli dijo estaba grabado, ¿qué tiene que haber que esté grabado? En el momento en que lo grabaron estaban los 200 juntos, somos tontos. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto más allá de los nombres que me parecen chiquitos? Que cuando vos los juntás se construye, porque cuando dicen la televisión educa hay muchos que dicen no, la televisión no educa, yo creo que la televisión educa, para mal o para bien, pero educa. insisto, manipulan, tratan de desordenar, construyen la desobediencia, y cuando la derecha busca la desobediencia, en nombre además de que somos, que defendemos derechos, que no nos vamos a bancar el atropello, nunca es para beneficio del pueblo, siempre es para beneficios propios. Bien, esto quería plantearles hoy, se ha legitimado la desobediencia, tenemos que resistir a eso en este momento, ojalá no salga nadie a la calle, ahora vamos a estar hablando con Bretaña de qué es lo que vimos en la mañana temprano, hasta aquí, Bretaña viene desde Provincia de Buenos Aires, yo desde aquí desde Capital, pero tuvimos un recorrido interesante como para ver cómo está la cosa. Entonces, digo, no es solamente quedarnos en la crítica de la reta, la reta abrió una puerta, la oposición abrió una puerta, la corte abrió una puerta, y después tiene a todos sus bufones, y los bufones, ¿qué hacían? Los arlequines, bailaban y celebraban y entretenían al rey, bueno, y el pueblo se entretenía con esos bufones, y con esos arlequines, y ocupa las pantallas de televisión, y tienen rating, y tienen pautas, y construyen una realidad determinada. Ojalá la desobediencia apareciese para evitar leyes que castigan al pueblo, y no para convocar a la muerte, porque al fin y al cabo están convocando a la muerte mientras a ellos no les toque. Muy bien, pasaron 12 minutos de las 10 de la mañana, esto es Borrón y Cuenta Nueva, Nicolás Mitón está siempre firme en la operación técnica, Agustín Ibarrola en la producción, Paula Orman en la producción general, Bretaña García, a la que en unos segunditos saludos aquí co-conduciendo este programa, los dos ahí remando en el medio de este océano de Radio del Plata, y separamos, y con ustedes del otro lado, y hacemos una mañana que sea lo más agradable posible. Y y y y y Gracias.